Con posiciones a favor y en contra reaccionaron dirigentes políticos del oficialismo y oposición sobre el anuncio del presidente Medina de elevar de dos a cinco días de la semana la campaña electoral mientras que politólogos advierten que esta situación podría generar una eventual parálisis del gobierno. El tema del embajador en las escuelas lo discutimos después de esta historia con Daya Sena en directo. Para algunos legisladores y representantes de partidos políticos aliados al de la liberación dominicana esta extensión de tres días más para la campaña de Danilo Medina que en principio solo se realizaba los fines de semana no afectarán el ejercicio de sus labores como gobernante. El día laborable, el presidente sale después de las cinco actividades de ocho a cinco no tiene actividades proselitistas. Parece que vamos a tener que resolver el tema de las sesiones cambiando de día. De su plan de gobierno actual no lo va a dejar porque se caracteriza por ser un hombre responsable por ser un hombre que exprese el compromiso. La primera vez que un presidente hace es dar esa demostración de asumir con responsabilidad su rol como presidente. Aunque dirigentes del Partido Revolucionario Moderno alegan que esto se debe a la presión inducida por el crecimiento de Luis Abinader y su organización. Es que le hemos apretado el pichirri, está apretado el hombre. Lo hemos agarrado por el cocote. ¿Entiende usted que por eso está reciando ahora más? Está reciando, pero ya está muy mayor, no puede hacer mucho brinco. Por eso es que tenemos problemas porque si él está en la calle cinco días va a gobernar dos días. Por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tantos problemas en el país. Eso significa un reflejo de desesperación ante lo obvio y es que Luis Abinader está subiendo, subiendo, subiendo. Hasta la sociedad civil tomó parte de las reacciones. ¿Hasta qué punto, hasta dónde la prudencia te dice que se puede en cinco días? Me parece que no. Si estamos hablando de cinco días en campaña y dos solamente gobernando no es suficiente. Debido a que la mayoría de los ministros son también coordinadores regionales y provinciales. Entonces lo que podemos esperar es una semiparálisis a nivel del tren gubernativo porque evidentemente cinco días de campaña son demasiado. Lo que dicen las propias encuestas que el presidente y el gobierno han puesto a circular desde hace más de dos meses es que de manera efectiva el presidente de la república tiene en sus propios cálculos una tendencia a la baja. La jornada de actividades proselitistas de Medina iniciará desde los miércoles hasta los domingos de cada semana y es que la campaña política también afectó las labores del Senado ya que este miércoles se tuvo que suspender la sesión por falta de quórum. Daya Sena, NCDN